Hola chicos, bienvenidos al repaso de la clase del día de hoy jueves 10 de septiembre con el tema medidas de magnitudes. Nuestro fin de mente es reconocer distintas unidades de medida para calcular el tamaño de una superficie. En momento individual, en una hoja de tu cuaderno, dibuja tu mano y tu pie, recórtalas ya que con eso medirás lo que te vamos a indicar durante la clase. En momento grupal, analiza si tienes los mismos resultados que tus compañeros, por qué consideras que obtuvieras los resultados y qué harías para obtener los mismos resultados. Ahora, pasemos nuevamente al momento individual. Anota en tu cuaderno las siguientes superficies, las cuales medirás con tu regla. El largo y ancho de tu mesa, el largo y ancho de tu libreta, el alto de tu silla y el largo de tu mesa. En una apuesta en común, anota en el chat qué ventajas crees que tiene un medir con una regla, crees que es más fácil medir con una regla o con una unidad no convencional. Recuerda que es importante que tengas en cuenta las diferentes unidades de medida que se pueden utilizar para tener la cantidad total de las superficies que analizas, como las que hemos estado viendo a lo largo de la semana. Gracias por tu atención, cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima. Orgullosamente, Edmund Hillary Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.